Hola amigos, como ya sabéis, los platos de pasta combinan perfectamente con los vinos blancos. Para esta elaboración he elegido un vino blanco Airem de denominación de origen La Mancha, que me recuerda a manzana verde y a pera. Hoy vamos a maridar unos papardel con frutos del mar, con un vino blanco Airem de denominación de origen La Mancha. Una receta muy sencilla que podéis elaborar perfectamente en casa. Vamos a ello. Marinamos los langostinos y los chipirones con salsa de soja y zumo de media naranja. Cogemos los langostinos, que los tenemos previamente pelados, y los vamos a dejar marinando en la salsa de soja y en el zumo de naranja aproximadamente 15 minutos. También vamos a integrar los chipirones. Y ahora nos vamos a poner con nuestros mejillones. Ya están los mejillones cocidos y ahora los vamos a apartar y hay que reservar el caldo. Es muy importante reservar el caldo de los mejillones. Es el momento de cocer la pasta, así que con el agua hirviendo vamos a añadir sal y la pasta. Dejamos la pasta cociendo y nos vamos a poner a hacer la salsa. Ya tenemos la pasta cociéndose, los mejillones preparados y nuestro ajo y nuestra cebolla pochándose. Y ahora es el momento de escurrir de nuestro marinado los langostinos y los chipirones e integrarlos dentro de nuestra sartén. Añadimos un poquito de tomate concentrado. Escurrimos la pasta. Añadimos un chorro de vino blanco a irén y dejamos cocinar a fuego fuerte hasta que el alcohol se evapore. Cuando el alcohol se ha evaporado vamos a añadir el caldo que teníamos reservado de los mejillones. Hay que tener mucho cuidado en esta elaboración con la sal porque al marinar los langostinos y los chipirones en salsa de soja puede tener demasiada sal. Siempre hay que probarlo y si hace falta añadir sal al final. Añadimos unas hojas de espinacas frescas y las cortamos con la mano. Unos copos de chile con mucho cuidado porque esto pica muchísimo. Añadimos la pasta que ya teníamos cocida. En este caso son papardel que a mí me encantan porque son anchos. También se puede hacer con espagueti, se puede hacer con tallarines, pero a mí me encanta el papardel. Vamos a añadir los mejillones que teníamos reservados ya en el último momento sin calor para que no se nos pasen. Y a mí me gusta dejar algunos con las conchas. Vamos a rallar un poco de queso parmesano por encima. Ya tenemos nuestra elaboración terminada y ha llegado el mejor momento, el momento de emplatar. Y ahora solamente queda disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!